¡Suscríbete al canal! Al principio, para Viña del Mar, para los cerros de Viña del Mar, para las poblaciones de Viña del Mar, para la gente trabajadora, muchísimas gracias. Bon, la gente, tu público, tus seguidores cantaron todas tus canciones, pero con una emoción muy grande. Vimos personas llorando mientras cantaban tus temas y así también vimos tu emoción arriba del escenario. ¿Qué puedes decirnos de esa conexión? Que yo no sé si realmente la esperabas hoy, esta noche en la Quinta Vergara, con todo tu público. Yo estaba muy nerviosa antes de subir. De hecho, todavía estoy un poco en shock. Perdón si no... Sí, se entiende, se entiende perfectamente. Lo vimos en el escenario también. Gracias. Solo puedo decir de eso. Mira, primero que todo, yo creo que celebremos estas dos aviotas. Un merecido premio. Acérquemos un poco más hacia la luz. Un merecido premio que te entrega el público del Festival de Viña, pero también es un reconocimiento al esfuerzo de un artista chileno que se abre camino al andar, como dice la canción, en un país extranjero como lo es México. Una carrera difícil, pero que sin duda tú sacaste adelante. Lo haces así, triunfando allá, triunfando acá también. Gracias. Muchísimas gracias. No puedo decir nada más. No sé qué decir. Voy a hablar por una estupidez porque estoy en shock. Bueno, al menos decirnos qué significa en tu carrera volver a tu casa, volver a estar por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara. Yo creo que todo artista espera pasar por este escenario, más tú siendo de aquí, de Viña del Mar. ¿Qué sientes con tanto cariño aquí en tu casa? Ni siquiera sé qué es cierto. Creo que nunca había sentido esto. Mola Fertel, vamos a hacer algo. En nombre de todo el público que está en la Quinta Vergara, y así como lo viví yo también, abrazado a mi novio, este abrazo es para celebrar tu éxito, porque estamos muy felices y de verdad esta emoción es sincera. Lo hablamos antes de que íbamos a estar en la primera fila acompañándote, porque estamos muy felices y muy orgullosos de tu éxito. Muchas gracias. Gracias Chile, gracias mi público. Los amo. Hermosa, toda la emoción de Mola Fertel triunfadora, con sus dos gaviotas de plata de oro y por supuesto todo el cariño de este público que aún sigue ovacionándote. Y quiero preguntarte también, porque estuviste toda la semana acompañándonos, ¿qué significó para ti ser jurado en este Viña 2017? Gracias por la oportunidad de ser jurado. Aprendí viendo a todos los participantes, escuchando las canciones. Y no importa el que gane, si los concursos no importan, lo importante es que cantaron y la experiencia vivida. Y felicidades a todos. Bueno, ya viene la competencia folclórica, precisamente la canción ganadora, que representa a Chile, se va a presentar en este escenario carnavalito de la esperanza, pero además viene la abreviación de la competencia internacional. Y para cerrar esta fiesta, Carola, ¿quién se presenta? Marama y Rombay, toda la música, todo el ritmo que vamos a tener para cerrar esta última noche de Viña 2017. Hemos tenido tremendos artistas, que agradecemos, Mon, te queremos felicitar nuevamente. Y que lleves esas gaviotas con tu equipo, las disfrutes, porque es el amor de este público chileno. Adelante, Rafa y Carola, para continuar con el festival. Bueno, ya estamos de regreso y es el momento de presentar... Querida Quinta, lo que viene a continuación es la canción ganadora de la competencia folclórica. Les pedimos respeto, la competencia folclórica tuvo una competencia y tiene un ganador, y esos ganadores son chilenos. Montserrat, Montlaferte ha recibido todo el cariño de ustedes, todo el cariño del público, pero todos los artistas, tal como dijo, una gran artista que recibió una gaviota que ustedes están pidiendo y que no podemos entregar porque no hay, porque no está físicamente. Porque el día que le entregamos esa gaviota a Isabel Pantoja, lo dijimos que era la única, que no hay otra. Me encantaría, a mí, más que a nadie, y ustedes lo saben, me encantaría darle esa gaviota y mucho más a Montlaferte. Pero creo que ella tiene algo más importante, que es todo este cariño y esta ovación extraordinaria que ustedes le siguen manifestando. Hace mucho tiempo que la Quinta Vergara no se ha expresado así, más con un artista chileno, con un artista de la casa, con un artista que a fines del 2007 decide realizar su sueño. Hizo su carrera a pulso, se va a México, y en México soy testigo como empezó picando piedra con piedra. Y ha llegado a un momento extraordinario y cúlmine. Pero sobre el escenario hay artistas chilenos. Sobre el escenario hay personas que han hecho del arte su vida. Y creo que este público maravilloso que sale al mundo a través de TNT, de HTV y de distintas cadenas internacionales, debe darle el respeto a una competencia folclórica que vamos a presentar a continuación. ¿Qué más quisiéramos que seguir premiándola? Pero el festival es así, es un escenario que se comparte, que entrega, que reconoce, y el reconocimiento que ustedes le entregaron a Montserrat, ella se lo lleva en el corazón, está feliz. Nunca en su vida pensó que volver a su ciudad sobre el escenario de la Quinta Vergara iba a ser esto. Tanto cariño, tanta emoción, tanta pasión, de parte de todos ustedes que hoy día ella atesora y se lleva en el recuerdo. Ahora necesitamos premiar a otros chilenos. El festival continúa, el festival se comparte, todavía queda una fiesta, hay músicos, artistas que se están preparando. En este momento, sobre el escenario, tenemos unos ganadores de la competencia folclórica. Ellos también trabajaron muy fuerte, muy duro, por estar en este escenario. Compitieron contra otros países. Y se ganaron el derecho de que ustedes hoy día los escuchen. Por respeto a lo que es este festival, sabiendo que se comparte, sabiendo que todos ustedes venían a ver a sus diferentes artistas. Disfrutaron con J Balvin, disfrutaron con Lali, cantaron y se emocionaron con Mon Laferd. Pero ahora es el turno del ganador de la competencia folclórica. Así es, son chilenos. Y ellos son chilenos y se merecen el aplauso de ustedes, porque ellos también llevan años trabajando para ganarse el derecho a estar en este escenario. Dejamos sobre el escenario. Y ustedes, la Quinta Vergara, la gente en sus casas, lo quiere escuchar. Así es. Vamos a presentar a los ganadores de la competencia folclórica. Aquí está, Trifusa, carnavalito de la esperanza. Con la brisa de la mañana, con tus manos, piernas al sol, Dibujaba figuritas en las piedras y descalzo va silbando una canción. Con el frío ya en sus mejillas, quiero un cuento al anochecer, un te quiero, una palabra, un simple abrazo, un recuerdo que lo ayude a contener. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también, en pantallas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también, en pantallas que armonizaban, el azul cielo junto a mis pies. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. Carnavalito de la esperanza, como las aves vuelan también. Carnavalito de la esperanza, como las aves, que no siguen y nos siguen y nos siguen y nos siguen y nos siguen ya. en la mañana, le pregunta si la vienen a buscar, él contempla ya la belleza de un casmino, de un cardenal y pregunta en voz bajar a la tierra, el semilla no pudiese transformar. Carnavalito de la esperanza, como las flores crecen también, en jardines donde jugaban los pajaritos que vuelan bien. Carnavalito de la esperanza, como las flores hacen crecer, Carnavalito de la esperanza, como las flores hacen crecer. Gracias Viña, gracias Chile, gracias Jurado. Más fuerte el aplauso para Carnavalito de la esperanza, Trifusa, los ganadores de la competencia folclórica en Viña 2017. Seguimos con la premiación en Viña porque es el momento de premiar la competencia internacional de canciones. Vamos a invitar al escenario a los representantes de los diferentes países que vinieron hasta Viña del Mar y a jugar a jugársela por la gaviota de plata. Vamos a darle la bienvenida a Chile, a Cuba, México, Italia, Colombia y España. Ya están haciendo ingreso a nuestro escenario, se están poniendo ahí en línea porque vamos a premiar al mejor intérprete de la categoría internacional. Para ello pedimos que suban a este escenario el concejal y miembro de la comisión de promoción del Festival de Viña, la señora Pamela Odar y el director de producción y operaciones de Chile Edición, Javier Goldsmith. Yo les quiero pedir, por favor, que respeten esta premiación porque acá hay artistas que viajaron de diferentes latitudes de nuestro planeta para venir a presentarse a esta competencia. Ellos se han preparado mucho. Entendemos la pasión que ustedes entienden, pero ustedes entienden que vinieron a un festival que se comparte. Y hoy día queremos pedirles que respeten a estos artistas que también tienen una trayectoria que merece el respeto y el aplauso de cada uno de ustedes. Así es. Necesitamos brindarle también cariño y contención a los representantes de Chile, de Cuba, de México, de Italia, de Colombia y de España. Ellos están esperando la decisión de los jueces y el jurado también es un trabajo que tiene que darse a conocer a continuación. El ganador de Viña 2017 como mejor intérprete internacional es Jazz Reyes, la representante de México, con la canción Cielo Llamas. Muchas felicidades a Jazz. Muchas felicidades a Jazz. Ella se lleva la gaviota de plata y la suma de 10 mil dólares. Jazz Reyes. Felicitamos a Jazz representando a México con esa gaviota. Mejor intérprete, género internacional aquí en Viña 2017. Felicitaciones Jazz. Muy bien. A continuación correspondería el turno de premiar a la canción internacional, a la mejor canción internacional. Sin embargo, y tal como lo vivimos en la noche de ayer, nos encontramos con una situación muy inesperada. El departamento legal, incluso de la municipalidad, tuvo que revisar qué es lo que estaba sucediendo con un cambio en la letra. Veamos qué sucedió. Vengan para acá. Hoy va a pasar algo especial. Yo voy a hacer un cambio en la manera que me hace. Hoy más que nunca, yo necesito que ustedes estén bien concentrados. No se guíen por mi voz. Yo voy a cambiar la posibilidad de ganar una gaviota por entregar un mensaje. Por alzarle la voz a mi madre, mi padre. Por los hijos de mi amor que no nacieron. Ahora veo el enemigo que no le creo. No es contra sangre y carne que peleo. Necesitaba cambiar la letra porque ya con eso cumplí ese propósito espiritual. Lo que dije está muy fuerte, pero ya va a quedar grabado. Eso es lo que quería. ¿Ha sucedido algo esta noche que por lo menos para nosotros es nuevo? Les quiero explicar a ustedes que la representante de Cuba cambió la letra de la canción. Un acto muy atrevido porque no solo cambió la letra, la mejoró en un 100%. Las reglas a veces son para romperse cuando se mejoran las cosas. Lo vamos a dejar, por lo tanto, para el día de mañana. Mantenemos en suspenso la entrega definitiva de lo que va a suceder en la competencia internacional. Como ven, nos acompaña en este escenario la alcaldesa de Villalmar, la señora Virginia Reginato y el presidente ejecutivo de Televisión, el señor Jorge Queri. Además de nuestro presidente del jurado, Mario Dom, que también se encuentra acá. Aquí viene entrando. Mario, por favor. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te ha ido? Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Acabamos de ver lo que pasó con la representante de Cuba y sabemos que ha sido difícil decidir y delucidar también qué va a suceder. Hablaron con la notaria y cuéntanos un poco qué decidieron. Sí, sabe. Pero antes te quiero pedir que veamos. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero quiero pedirle nuevamente respeto por la competencia. Sabes que es bien bonito poder ver cómo la gente en Villalmar se expresa. Sí, claro. Hay honestidad, hay sinceridad. Se escucha como Chile, está inconforme. Yo también lo estoy. Es bien triste ver cómo el platino se fue a España con la persona menos humilde que conozco arriba de un escenario. Y como esas cosas pasan en este planeta, no puede volver a pasar aquí en Villalmar una cosa como la que fue ayer con Danay. ¿Por qué? Ayer esta mujer, esta poeta, cambió la letra de una canción. Chicos, denme un segundito. Por favor, por favor. Esto es muy importante. ¿Cómo le escuchamos a Mario? Esto no había sucedido nunca en Villalmar. Explícalo, explícalo. Danay ayer cambió la letra de esta canción. La mejoró. Hizo un maravilloso trabajo. Tomó un riesgo. La señora es una poeta genuina. Una persona que desde ayer admiro mucho más. Así que hoy, en la mañana, nos dimos cita, todo el equipo de Viña, muy temprano. Y nos dimos cuenta que valía la pena usar la palabra excepción y evaluar si valía la pena premiar o no a Danay. Ok. Bueno. Pero antes de eso, hay reglas que cumplir. Y nos dicen que tenemos a la notaria pública, la señora Eliana Gervasio, que nos va a explicar un poquito mejor esta situación. Dando cumplimiento, entonces, a las bases que se encuentran debidamente protocolizadas ante notarios, se declara como ganador de este festival a España. Bueno, entonces, la canción ganadora de la competencia internacional de Viña 2017 es ¿Dónde estabas tú? Representando a España en la voz de Salvador Beltrán. Felicitamos a Salvador Beltrán, que se lleva la gaviota de plata. Más 30 mil dólares. Salvador, felicidades. Eres el ganador representando a tu país. Mario, bueno, tú ayer manifestaste una disconformidad con no poder saltarse el reglamento, con no poder desarmar el reglamento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La queremos de corazón, con mucha honestidad, porque esta es una situación novedosa para todos. Saben, chicos, que sin quitar mérito al trabajo de España, de Salvador, que ha sido maravillosa, su canción de jazz, la mexicana, que ha sido una de las canciones más poderosas que he escuchado en mucho tiempo, nos parece que vale la pena tomar en cuenta el trabajo que hizo Cuba ayer. Esa... ¡Órale! 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 Chicos, 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 tenemos que seguir. Ya aparezco el conductor. Ya aparezco el conductor. Nosotros nos gustaría, por favor, si podemos llamar al presidente ejecutivo de Televisión, señor Jorge Query, que se acerque. Tiene una... Porque él también tiene algo que decir. Venga, venga. Con respecto a lo que está sucediendo de la canción ganadora. Bueno, Mario dice que... Que, bueno, ayer lo dijo, manifestó que la canción debería, para él y para el jurado, debería ser Cuba. La legalidad, las bases dicen otra cosa. Además, ¿por qué? Porque, chicos, el jurado votó con más puntos por Cuba. Pero como Danay cambió la letra, quedó fuera de la oportunidad de ser premiada en este concurso. Así que, yo nunca había visto una manera tan elegante y tan poética derretar al sistema. Así que, ¿qué opinan? Pero aquí hay algo que va a decir Jorge, por favor. Por favor, vamos a decir algo que, por encargo de Montlafert, que es parte de este jurado y que este jurado ha querido reconocer la inspiración de Danay. Y como excepción, única excepción, vamos este año a reconocer a la inspiración y vamos a dar una gaviota especial a la canción de Cuba y a Danay. Y vamos a donar un premio equivalente al primer lugar. ¡30.000 dólares para Cuba! Saludamos, entonces, al representante de España y también a la representante de Cuba, por favor, le pedimos a Danay que se acerque, junto a Salvador Beltrán también, que se merece el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes. Muy bien, el aplauso es para Cuba, el reconocimiento es para Cuba, dado que el jurado tenía una visión de que esta competencia tenía que permitirsele modificar al artista la letra. Bueno, Chilevisión respeta la visión de ustedes como jueces y le entrega una gaviota especial, una gaviota de la inspiración a Cuba. El aplauso es para Cuba, recibe los 30.000 dólares más, la gaviota de la inspiración, también apoyando la decisión del jurado. Mario, ¿quieres decir algo? Muchas gracias, chicos, de verdad. Este concurso es de música, es de arte, es de humildades, es de palabras. Y creo que España ha hecho un maravilloso trabajo, ha ganado la competencia y me encanta que se le dé la oportunidad también a Cuba de ser parte de esta programación. Muy bien, muchas gracias, Mario. Entonces, con esas palabras, Mario, Danae, felicitaciones, muy merecido está. ¿Quieres decir unas palabras también? Quédate acá con nosotros, quédate aquí con nosotros. Ven, aquí mientras presentamos. Mientras se prepara, queremos agradecer a los países también presentes. Muchas gracias, Italia, México, Chile. Gracias por estar acá. Bueno, corresponde, dígame. No les voy a tomar mucho tiempo, Viña del Mar. Y al representante de Colombia también, muchas gracias, perdón, Danae. Tengo que leer algo para ustedes muy rápido. Esto es un mensaje de Dios para ustedes. Aquí hoy se ha librado una guerra espiritual para la salvación de Chile. Yo no vine aquí de propia inspiración. Aquí hoy se cumplió un propósito más grande. No puedo agregar ni disminuir una palabra. Tomen un segundo para escuchar esto. Justamente la inspiración es lo que está valorando el premio que acaba de entregar Chilevisión. Y vamos a respetar la inspiración de un artista que ayer modificó la canción porque sintió que había tenido una revelación tal como lo dijo en el día de ayer. Dios dice, hoy se le pisó la cabeza a la serpiente. Me humillo ante la misericordia y amor que Dios ha demostrado a Chile y Latinoamérica. Ha planeado todo con excelencia. Hay quien aún no entenderá, mas la obra ya está hecha. Entenderán más adelante, en su tiempo, el tiempo es de Dios. Alabado sea Dios y no el hombre. Él ha utilizado a muchos aquí, me ha utilizado para dar su palabra. Él dice que el rojo es la sangre, que el azul es el cielo abierto y la descendencia del Espíritu Santo y que el blanco es él. Para los hombres de fe y de poca fe, dice que cuando Dios tiene un propósito, no hay gigante que salga victorioso. Que bendice a Chile y que va a haber sanación para esta nación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Danae, por estas palabras, por esta bendición. Por estas palabras. Pero ahora corresponde presentar a Salvador Beltrán, el ganador de la competencia internacional del Festival de Viña 2017. Con su canción, ¿Dónde estabas tú? Le pedimos, por favor, Salvador, te lo mereces. Luchaste por esto. Te preparaste para esto y el escenario, Salvador Beltrán, es tuyo. Muchas gracias. Aquí está el ganador, España. Let επιverte para nosotros. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Yeah. Y eh, yeah. Sentir el cielo a través de tus manos. Soñar despierto si estás a mi lado. Besarte deprisa, besarte despacio Buscándote a ciegas por el edredor Mientras te susurro al oído esta canción Veo en ti el destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Tú que tienes el mundo en tus pies y en tus manos Mi corazón viviendo Tú que ves la razón a por qué me planteas dilemas Y yo solo pretendo que al menos hablemos de esa conversación De esa conversación que nos debemos Veo en ti el destello que ilumina el sol El destino a donde quiero ir No sé si sabes que ya te soñaba Estás en mí y en tu sonrisa está la perfección Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? Veo en ti el destino a donde quiero ir Veo en ti el destello que ilumina el sol Y el día de mi salvación Y el día de mi salvación ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? De prisa y corriendo Canción ganadora Canción ganadora España ¿Dónde estabas tú? Salvador Beltrán Me imagino que estás feliz Que estás... Ay, 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 Salvador ¡Qué fuerza! Que estás orgulloso, feliz y contento El ganador de esta competencia Se lo tiene muy merecido El aplauso para España Para este artista Muchísimas gracias Que ha venido en busca de su sueño Muchísimas gracias Pero hay que seguir mejor esta noche Porque en la vuelta de esta pausa comercial Ya volvemos aquí con Paralá Y Romay Vamos y volvemos en el festival De los festivales Piña 2017 ¿Te gustó? Coméntalo usando el hashtag Piña2017 ¡Ya viene! Maramá y Rombay Coméntanos en el hashtag Piña2017 ¡Ablay bien diciendo! Para el festival de los festivales Boorman